de los métodos anticonceptivos con los hijos, que a veces puede ser un tema muy complicado, pero muy necesario. Para esto le damos la bienvenida a nuestro querido psicólogo y sexólogo Francisco Larrea, pero para los panas Pancho, ya saben, Panchito Larrea. Qué gusto que nos acompañes nuevamente acá. ¿Y cómo podemos empezar con este tema? Yo creo que, bueno, quizás muchos padres sí lo hablan, pero yo creo que a veces al hablar estamos condicionando mucho a los chicos de que el sexo es malo y pasamos lo que nos enseñaron a nosotros, a los niños, y nosotros creemos como que ya hablé con él, pero estoy pasando muchas cargas o muchos errores también que yo cometí con mis hijos al hablarles. Sí, totalmente. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación otra vez. Un gusto estar aquí, como siempre. Sí, yo creo que lo más importante es enfocarse en cómo hablar, porque el cómo siempre es un poco incómodo, ¿no es cierto? Sobre todo si es que no has desarrollado esta comunicación estable con tus hijos sobre sexualidad. No el por qué y el para qué es importante hablar con nuestros hijos e hijas sobre anticonceptivos, ¿no es cierto? Porque a nosotros, seguramente a todos, estamos aquí sentados en esta adolescencia, infancia, nunca nos dijeron nada. Nada. En la adolescencia, algo nos dijeron en el colegio. No vendrás con sorpresas. Domingo 7. Claro. Y lo que nos dijeron en el colegio seguramente fue meternos miedo, ¿no es cierto? Si tienes sexo, te arruinas la vida, si tienes sexo, te friegas, que ni el condón, que ni nada. Entonces, yo creo que es importante concientizar en los padres el por qué es importante hablar de anticonceptivos. Hablar claro. Hablar claro, hablar directo, porque el cómo, ok, puede ser incómodo, sí, pero hay que hablarlo claro. Y si tú no tienes el conocimiento para hablarlo claro o te falta información, asesórate. Busca en internet, busca libros, anda a una ginecóloga o a un neurólogo, pregunta, ¿no es cierto? Infórmate. Y con toda esa información puedes ir a tus hijos para poderles enseñar. Mira, estas son las opciones que hay, ¿no es cierto? No te digo que lo hagas, pero en caso de que lo hagas, estas son las opciones que tienes. Qué importante es lo que tú mencionas en este momento y yo creo que eso les pasa a la gran mayoría de padres que dicen, no, si yo empiezo a hablar con mis hijos de todos estos métodos anticonceptivos, es como que les estoy diciendo, ya, anda ya, todo, exacto, anda ya, todo lo que quieras y no, yo no quiero que pase eso. En realidad, no se trata de eso cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de métodos anticonceptivos. Ya no debería ser un tema tabú como lo que hablábamos la vez pasada que tú estuviste aquí, es un tema que hay que hablar abiertamente. Pero ahora, si un padre, como tú dices, no tiene pues esta confianza, nunca ha hablado con sus hijos del tema, ¿cómo puede iniciar la conversación? ¿Cuál es el momento perfecto? ¿Cómo puede ambientar todo, planear todo para que en realidad pueda hablar, que su hijo se sienta cómodo también, que el padre también se sienta cómodo y obviamente ya haber averiguado antes del papá de todo lo que va a hablar y poderlo conversar con el chico o la chica. Mira, yo no creo que haya un momento perfecto. Solo tiene que fluir. Ni siquiera fluir, porque a veces también idealizamos mucho el tema de fluir, ¿no es cierto? Y a veces no esperamos el momento perfecto para hacer las cosas y terminamos postergándolo un montón. Y nunca llega. Siéntate y hazlo. Asesórate, aprende, edúcate, ¿no es cierto? Deshaznate, porque nadie nace sabiendo. Claro. ¿No es cierto? Entonces ya cuando tengas todo eso, siéntate con tus hijos, con tu hija, hijo y habla, conversa. ¿A partir de qué edad sería aconsejable hablar de este tema? De este tema puede ser desde los 12 hasta 13, 14 años, ¿no es cierto? Que es más o menos de edad por medio donde empiezan a tener ya relaciones sexuales las personas. Los adolescentes empiezan más o menos a esa edad. No todos, obviamente, y depende mucho de un montón de factores, como el estatus social, la clase social, etc. Pero es importante que a esa edad ya empiecen a haber estos contactos con los padres sobre este tipo de información, para que los chicos sepan. O en todo caso, si es que te cuesta muchísimo hablar del tema, andá un médico, andá un sexólogo, andá un psicólogo. Busca ayuda. Busca ayuda. Porque si te quedas callado, callada, los niños, los chicos, los adolescentes, eventualmente vamos a tener relaciones sexuales. Es lógico. Eventualmente. ¿Te pasó? Sí, claro, por supuesto. No, hasta ahora nada. Por si me quedó, me dudó, me dudó, me hiciste lo dudó. No, por supuesto. Mi querido Panchito, pero también creo que hay que hablar de una forma muy clara en el tema de las consecuencias de lo que puede pasar. El otro día, hace algún tiempo, conversábamos con una profesional de la obstetricia y hablábamos de que quizá a veces se toma, primero, con cierta, no sé si facilismo o irresponsabilidad, el tema de que ya exista una pastilla del día después, se toma muy a la ligera este tipo de situaciones. Entonces, o de las consecuencias de lo que puede llegar a ser tener un embarazo no deseado. ¿Cómo se empieza a tratar este tipo de cosas? El problema... ¿A dónde querías llegar? Es que ya había, no sé si se sigue haciendo en los colegios de acá, eso de que te entregan un bebé robot para que se den cuenta de lo que es esta tendencia. Yo creo que sería bueno tratar de buscar hacer este tipo de cosas. Entonces, el problema no es... El problema es cómo tú estás educando. Si es que educamos desde las consecuencias, vamos a pretender educar desde el miedo. ¿No es cierto? Esto es lo peor que te puede pasar. O sea, tener un bebé. Y ojo, tener un bebé en una relación sexual irresponsable no es lo peor que te puede pasar. Lo que te puede pasar es tenerte una ODA, una ITS, una enfermedad de transmisión sexual que no tenga cura, que te contagies de SIDA, de VIH, que te dé herpes, o sea, un montón de cosas más que pueden ser mucho más graves. Porque al final el bebé capaz te va bien. Capaz tienes tu bebé y te va bien en tu vida, ¿no es cierto? Y vas a amar a tu hijo o hija. Entonces, yo creo que el tema de educación sexual, el tema de conversar estas cosas, no debe ir sobre el miedo. Sobre estas son las consecuencias, tienes que morirte de miedo porque te vas a fregar la vida, porque vas a meter la pata, porque te vas a contagiar de todas las enfermedades, todas. No, correcto. Si son consecuencias, pero ¿cómo no es miedo? Pero las cosas de enseñar que, mira, tú tienes todas estas opciones para hacerlo bien. Pancho, eso te quería preguntar. Digamos, es triste y estas cosas tienen que hablar porque Ecuador está en los índices más altos de embarazos infantiles, o sea, más adolescentes, de toda la región. Creo que estamos en el tercer lugar. Pero en el tema de los anticonceptivos hay un abanico muy extenso. Y yo considero que quizás hay unos métodos que no son aptos para una chica de 16 años, quizás alguien para más responsable como ciertas pastillas, inclusive el método de la pastilla del día después. Quizás yo no me debería expandir en darle a mi hijo todo el abanico, ¿con cuáles crees tú que yo debería empezar? Y un joven debería empezar también a protegerse, porque hay unos que también son muy fuertes hormonalmente para las mujeres. Claro, totalmente. El condón, el preservativo. Capaz, como para el... me centro en el condón. O sea, es súper eficiente. O sea, 99%... ¿Pero somos irresponsables los hombres, Panchito? Sí, no solamente los hombres, ¿verdad? Somos bien responsables. Sí, hombres y mujeres. No solamente los hombres, ¿verdad? O sea, me quedé embarazada a los 22, ¿no? Y yo ya tenía el conocimiento. En realidad somos irresponsables. El rato de la carentura, todos somos irresponsables. Sí, claro, sí creo que... Y eso es un efecto psicológico que se genera la excitación. Es que no siento lo mismo. Es que me aprieta, es que me aprieta. Es que me aprieta. Ah, me aprieta. No, por Dios. No estraculas el muñeco, no, o sea, no. O sea, es así. ¿Quién ni haya dicho que le aprieta? O sea, en serio. O sea, ella es lámpara. Un poquito de lámpara, sí. O sea, yo lo escucho bastante y sí, o sea, que no siento nada. Y yo estoy completamente convencido que mucho de eso es súper psicológico. ¿Tú has inflado un condón alguna vez? Claro. ¿Has visto el tamaño de los diseñadores? Claro, es enorme, es claro. O sea, ¿qué tan grande la tienes? Exacto. O sea, de esa cosa tienes una erección y te mueres de falta de sangre. Claro, eso no puede, no puede pasar en realidad. Pero te parezca súper apretado. O sea, ok, sí, no es lo mismo. Ok, sí, ya, ya. Todos sabemos de eso, estamos de acuerdo. Pero vamos, o sea, ¿es eso? Pues claro, es todo lo que pueda conllevar. Ahora, Panchito, cuéntanos un poco cómo podemos hacer también, pues, con, o podemos hacer también con nuestros hijos hablarles que existen métodos anticonceptivos y decirles, ¿sabes qué? Cuando empieces a tener tu vida sexual, ven y vamos donde una ginecóloga, en el caso de mi hija, ven, vamos donde una ginecóloga que ella te explique, que ella no te explique qué es lo mejor para ti. Y con esto, no quiere decir que le estoy diciendo a mi hija, anda y acuéstate con quien tú quieras. No, pero le estoy diciendo, sé responsable. En mi caso, siempre le digo, mi amor, tu cuerpo es sagrado, es tuyo, tú tienes que tomar la decisión de con quién lo haces. Avísame el momento que llegue, cuando llegue ese momento, nos vamos donde la ginecóloga. Y la ginecóloga, por supuesto, nos va a guiar en este proceso. No, Quintana, yo sí hablo bien. Tremendo, tío, Martín. Tómala con seriedad. Pero todos los días se lleva un golpe con los comentarios con la sobrina. Ya me ha pegado como tres veces acá, ya. Y este fue suave para lo que te merecía. ¿Es una opción? ¿Podría ser una opción también? Totalmente, sí. De hecho, las personas tienen una educación sexual más temprana y mejor, y más consciente, y más responsable con sus padres o madres, una mejor comunicación. Tienen una vida sexual a largo plazo mucho más satisfactoria, mucho más sana. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen las herramientas para decir, ah, ok, esto no es un misterio para mí. ¿No es cierto? No me estoy lanzando a la nada, a descubrir todo, a cubrir un montón de riesgos. Yo ya tengo la información, yo ya sé de qué se trata. Ya sé cómo cuidarme, ya sé cómo cuidar a mi pareja, ya sé qué hacer. O sea, ¿a quién puedo acudir si es que necesito? Mamá, pasó esto. Claro. Se rompió el condón. Claro. ¿No es cierto? Que puede pasar. Claro. Se rompió el condón, mamá, ¿qué hago? Ok, vamos a una ginecóloga. Las chicas que no tienen esa facilidad y los chicos que no tienen esa facilidad se quedan callados y pueden pasar un montón de cosas, ¿no es cierto? Y después las consecuencias de las relaciones de los padres y los hijos empeoran muchísimo. Y finalmente disfrutar de ese propósito. Gozar, siempre gozar, porque el sexo es diversión. Exacto, ese es el propósito. Panchito, gracias por estar aquí. Encantado, un placer. Les agradezco. Gracias por la presencia y siempre por ser tan claro, ser tan didáctico. Este fue el segmento de Familia 2.0. Converse, por favor, en los centros que se dedican mucho al tema de planificación familiar. Tienen gente que le va a hablar de esta misma manera, de forma muy abierta, muy amigable. No se asusten. Y solamente una cosita, jefecita, no cortemos a nuestras hijas, porque por lo general pasa esto en las mujeres. Que el sexo también sea para que ellas puedan sentir placer. Cuando les metemos estos miedos, pues las mujeres no logran tener buenas relaciones sexuales y sentir placer. Así que hablemos con nuestras hijas. Y los hombres también. Y los hombres también, pero en su mayoría sí podría ser un poco más las mujeres. Pero claro, es en realidad... Es de lado y lado, porque a veces esas consecuencias son las que hacen que esos hombres no sepan tener relaciones sexuales y van en contra... Y no la plasman bien en su relación sexual con la mujer. Muy bien, importante entonces. Va de lado y lado. Hablemos con nuestros hijos. Muchísimas gracias, Panchito. Continuamos con más.